Buenos días, esta es la clase número 2 del curso Capacitación en Tecnologías para la Preparación, Dictado y Evaluación de la Enseñanza Online. Este curso es organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos la creación de archivos PDF y también la creación de un canal de YouTube. Como vimos en la clase anterior, la enseñanza online no está exenta de la preparación de un material escrito de apoyo para la enseñanza. Pero en general la enseñanza online, además del material escrito, puede utilizar audio, videos y algún otro tipo de material gráfico. El material escrito vimos que lo preparamos con procesadores de texto que terminan generando básicamente dos tipos de archivos. En la primera clase vimos la creación de un archivo editable. ¿Qué quiere decir editable? Bueno, que este archivo, si nosotros lo enviamos a un alumno, el alumno podrá trabajar sobre él. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. También podemos crear un material no editable, que por supuesto también, si con recursos adecuados, se puede editar, pero es menos frecuente y menos fácil. Entonces, dentro de estos materiales no editables, tenemos básicamente los archivos PDF, que son documentos portables, digamos, no editables. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la clase. Y como vimos también en la clase anterior, en los materiales escritos, para este tipo de curso en particular, es bueno incluir un link, un código QR, que nos permita ver un video relacionado a lo que estamos explicando. Esos videos los podemos depositar en diferentes sitios de internet, pero bueno, uno de los más accesibles y con grandes beneficios es YouTube. Entonces, lo que vamos a ver también en este curso, es cómo crear estos canales. Vamos a ver cómo crear un canal de YouTube para colocar nuestros videos. Para esto, vamos a un buscador, abrimos YouTube y acá a la izquierda, buscamos, si no aparece, debemos buscar Settings, si no aparece, vamos a Show More. Por ejemplo, acá está Settings, hacer clic en Settings, tenemos acá crear un nuevo canal. Acá nos da algunas recomendaciones respecto al canal, podemos leer más sobre la creación y acá colocamos el nombre. Por ejemplo, canal, curso, enseñanza, online. Acá nos dice que entendemos ciertos derechos y obligaciones, convendría leerlo, pero habitualmente no lo leemos, pero es conveniente. Y colocamos crear, no lo vamos a crear para no meter un nuevo canal, pero de esta manera nosotros creamos el canal. Entonces, lo que vamos a seguir ahora es con un canal que ya está creado, esto lo vamos a cancelar. Entonces, una vez creado el canal, nosotros podemos ingresar a nuestro canal. Una vez que ingresamos a YouTube, nosotros tenemos nuestra cuenta y entonces acá tenemos YouTube Studio. Ingresamos a YouTube Studio y entonces acá subiremos nuestros videos. Para subir nuestros videos, vamos acá a crear, upload video y seleccionamos el archivo. Vamos a subir el video correspondiente a la primera clase de este curso. Lo busca. Acá tenemos el video de la clase 1. Entonces, acá va un nombre del video. Entonces, lo vamos a llamar enseñanza online. Vamos a poner un nombre de clase 1. Supongamos que le pongo así. Hoy le podemos poner un nombre. Curso. Enseñanza online. Clase 1. Acá va a ir una descripción. Podemos poner exactamente el nombre de nuestro curso. Vamos a copiar. Lo agregamos acá. Y entonces, pues podemos poner el temario. Preparación de material escrito. Inserción de imágenes. Derechos de autor de las imágenes. Utilización y creación de códigos QR. Este será el nombre del video. Es importante que tenga algún nombre que sea fácil de identificar. Después, acá vamos a colocar una imagen. Que la vamos a crear. Si vamos a hacerlo directamente de acá. Acá tenemos... Portadas TICs. Entonces, nosotros podemos crear una imagen. Por ejemplo, esta. Capacitación, clase 1. Preparación de material impreso. Entonces, a partir de esta. La exportamos en algún formato. Por ejemplo, formato JPG. Entonces, venimos acá. Ya la hemos creado. Entonces, acá hacemos clic. Vamos a buscar. Donde creamos esa imagen. Cada uno, por supuesto, hará su comodidad. Acá tenemos... Acá tenemos clase 1. Entonces, tenemos el título. Tenemos la imagen. Y acá tenemos el playlist. Acá tenemos varios playlists de otros cursos. Pero nosotros no podemos crear uno nuevo. Que se llame... Enseñanza online. Ahí la creo. Y entonces, marcamos. Así, cada video va siendo incluido en un playlist en particular. Le damos hecho. Acá nos pregunta si está hecho para chicos o no. Este no está hecho para chicos. Entonces, acá no tenemos más nada. Acá tenemos el link de nuestro video. Que conviene copiarlo. Así, no tenemos que estar buscándolo. Después tendremos nuestra organización. Pasamos a la siguiente. En esta hay cosas que se pueden hacer. Pero no las vamos a... Le vamos a prestar mucha importancia. Bueno, son cosas muy importantes. Y acá tenemos la... La finalización. Acá lo podemos hacer de manera privada. O pública. O programarlo para una publicación. No vamos a hacer público. Y... Publicamos. Y de acá en adelante. Bueno, comienza a subirse. Hasta que esto finaliza. Una vez finalizado el proceso de carga. Acá en estudio. En YouTube Studio. Tenemos los contenidos. Y acá nos quedará el último video que hemos agregado. Del cual ya veremos que podemos tener varias acciones. Nos queda registrado. Con un nombre del video. El día en el que fue subido. Y después, por supuesto, acá tendremos algunas estadísticas. Estadísticas que nos servirán para ir orientando y corrigiendo nuestro video. Bueno, muy bien. Acá tenemos un archivo que estamos editando justamente correspondiente a esta clase. Este archivo lo estamos editando con el editor de texto Writer de LibreOffice. Y es un archivo con extensión ODT. Y es un archivo con extensión ODT. A partir de este archivo vamos a generar un archivo PDF. Los archivos PDF se pueden generar en cualquier momento. Y no afectan para nada el archivo editable. Desde Writer, para generar un archivo PDF, en su totalidad, tenemos acá un ícono. Que si oprimimos, nos va a abrir una ventana donde le tenemos que colocar un nombre. Se le puede colocar el mismo nombre del archivo editable. Porque al tener diferente extensión, no tienen dificultad. El archivo editable es ODT y este es PDF. Entonces ponemos guardar. Como ya está guardado, nos pide reemplazar. Y ahí lo generó. En mi computadora tengo configurado para que una vez que lo genera, lo guarde. Y a su vez me muestre el archivo PDF. Entonces, esto es lo que ha quedado. Este es un mecanismo directo a través del ícono. Pero podemos generar archivos PDF con algunas restricciones, mejoras o características que nos sean de utilidad. Si vamos a generar el archivo, podemos ir a File, Export As. Y acá tenemos Export directamente como PDF o Exportar como PDF. Exportar directamente como PDF es lo mismo que usar el ícono que usamos recién. Pero si usamos Export As PDF, acá vamos a tener que tenemos una ventana con varias pestañas. Donde la más importante es la pestaña General. Acá nosotros podemos configurar. Si queremos que el archivo involucre todas las páginas, que involucre alguna página en particular, por ejemplo, solo queremos de la 1 a la 4, o que transforme en PDF alguna selección. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho, bueno, lo que yo quiero transformar es esto. Entonces, voy a Export As PDF y elijo Selección y entonces va a generar un archivo con solo ese pedacito. Y acá podemos cliquear si queremos ver el archivo PDF luego de haber sido exportado. Entonces, esto es bueno porque muchas veces un reporte puede tener errores, entonces esto nos fuerza a mirarlo. Una parte interesante es esta parte referida a las imágenes. Cuando los archivos son demasiado grandes, aún en formato PDF van a ocupar mucho lugar. Y entonces nosotros acá podemos reducir la resolución de la imagen. Lo habitual es que la resolución sea 300 dpi. Esa es una buena resolución, con lo cual las imágenes se van a ver bien. Pero si tenemos muchas imágenes, podemos probar con una resolución menor. Por ejemplo, 150, y esto produce, vamos a verlo, vamos a generar este archivo completo con una definición de 300 dpi. Entonces, está el archivo completo, lo exportamos. Acá va a ir exportado con el mismo nombre. Ahí lo hemos exportado. Y acá lo tenemos. Vamos a ir a través de un administrador de archivos a buscar el archivo PDF que está acá. Y, a ver si podemos ampliar un poco esto. Ahí está. El archivo PDF. Entonces, acá vamos a Properties y vemos que el tamaño del archivo es 1,2 megabytes. Es decir, 1.291 kilobytes. O 1.291.000 bytes. Eso con resolución 300. Volvamos al archivo y volvámoslo a exportar. Recordemos el número, 1.200 kilobytes. Entonces, volvámoslo a exportar, pero cambiando la resolución a 150. Lo exportamos. Vamos al mismo lugar, lo vamos a sobreescribir. Le pedimos que lo guarde y reemplace. Acá lo guardó. Nos genera el PDF que vamos a cerrar. Si volvemos al administrador de archivo y vamos al PDF, vamos a las propiedades, vemos que tiene 689 kilobytes. Es decir, prácticamente la mitad de kilobytes que tenía el archivo original. Y esto se debe a que reducimos la resolución de las imágenes de 300 a 150. Es decir, a la mitad. Por supuesto, conviene revisar el archivo cuidadosamente. Este archivo está hecho con 150. Conviene revisar cuidadosamente si la resolución de las imágenes es adecuada. Como podemos ver, en 150 se lee bien y entonces, bueno, esto puede ser de utilidad para transformar en archivos más fáciles de enviar, de bajar y de manipular en las diferentes computadoras.